¿Y cómo la está pasando? Bárbaro, genial, muy lindo el espectáculo, todo. ¿De dónde viene? De Villanueva, nativa de General Viamonte, provincia de Córdoba. Contanos para Canal 20 cómo la está pasando. Re bien, Darío, como siempre, re lindo, feliz porque ahora va a cantar en breve mi sobrino Jorge. Lo acompaña Fabio, así que muy feliz, gracias por todo. La verdad que muy feliz, contento de que los soñadores nos den la participación como es habitual todos los años. Una vez más, compartiendo con amigos, con músicos. Muy feliz, muy contento, un éxito La Peña. Así que felicitaciones y muchas gracias por invitarnos cada año. ¿Cómo la está pasando? Excelente, muy lindo. ¿Y qué es lo que le ha gustado hasta el momento? Todo, la comida muy buena, el show es bárbaro, muy, muy bueno. Buenas noches, de Arroyo Algodón. Bueno, ¿qué le pareció a los artistas la noche? Muy bueno, muy lindo todo y bueno, en especial obviamente los chicos que nos están representando desde Arroyo Algodón. Muy lindos los chicos. Soy Nacho, acá de Villa María, con todos acá los chicos por parte. ¿Cómo la están pasando? Excelente, todos muy ricos, muy buenos. ¿Qué le pareció a los artistas, a la comida? Muy bueno, el grupo anterior lo ha amanecido, es el mejor de todos. ¿Nombre del caballero? Pablo. ¿De Rosario? De Rosario. ¿Cómo terminan acá en Villa María? Eh, tengo parientes. ¿Cómo le está pasando la peña? ¿Qué te pareció a los artistas, a la comida? Muy bueno, muy bueno, de primera. Bueno, la comida, ¿qué comió? Comimos locro, muy rico, muy rico. Y llegamos justo a tiempo porque se terminó al toque, así que muy rico. ¿Ha disfrutado de la comida también? Sí, muy bueno. ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? Empanadas. ¿Hasta ahora todo le pareció lindo? Todo lindo hasta ahora. Genial. ¿Comida? Riquísima. ¿Qué comiste? Locro. ¿Qué te pareció a los precios? Buenísimo, accesible. ¿Los precios? Excelente, está bárbaro. La verdad, muy lindo lugar para estar. ¿Te gustó el predio Lapeño de Soñadores? Excelente, excelente, excelente. Felicitaciones. ¿Los precios? Bien, acorde. Sí, está bien. Hay que venir y lo recomienda. Obviamente, todos los años vengo y voy a seguir viniendo y lo recomiendo. ¿Los precios? ¿Qué están degustando? ¿Qué están bebiendo? Una sangría, como mismo locro, muy rico y las empanadas también muy buenas. ¿Los precios bien? Sí, es lo que sale normalmente en otro lado, sí. Muy bueno. La comida de primera también, el locro, muy rico. ¿Los precios qué te parecieron? Bien, accesible, sí, sí. Bien, bien. ¿Lo recomendás? Hay que venir a Las Peñas. Totalmente, totalmente. ¿Hay que venir a Las Peñas entonces? Sí, todos los días. Aprovechemos a Las Peñas y la comida que es tradicional.